¿Qué haces Jordan? ¿Qué estás haciendo Jordan? Te vas a caer. El nene se va a caer. ¿Dónde está la ranita de abuela? ¿Cómo va a hacer las ranas? A ver las ranas, a ver las ranas. Se vas a caer cabrón. ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pikaboo! ¡No! ¡Muchacho! ¡Sube para arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Jojo! ¡Mira! ¡Mira, abuela! Nene. Nene. Hi. Hi, Jordan. Hi, Jojo. ¿Qué hace el niño? Nene. mira, mira tu abuela mira tu abuela muchacho, mira escucha los perros, escucha vamos, mírate, coge, ven ven, mira say cheese, say hi, say hi, say hi Jojo, say hi Waila yo no me hecha sabía